Bueno, vamos a hacer algo arriesgado aquí en Cuba Vamos a intentar meternos en el colchito este Dos personas que pesamos 120 kilos más acompañante y chofe Ahí va, inténtalo Vamos Cuidado, 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 cuidado Ahora voy yo Ahora voy yo Autograbación Se puede, se puede Esto no es fácil Es polaco, pero se puede Viva Mayarí Un polqui polaco, todavía existe